La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Cada tasa trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa. Y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. En IDOPRIL, velamos por que los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19 mil billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la unidad ejecutora de proyectos financiados con recursos externos. Cerca de 2 mil kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro de Litne Ascensión, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Soy ama de casa y la salud de mi familia la confío al mercado. Soy productor de vegetales y lo vendo en el Merca. Soy colmadero y compro mercancía en el Merca. Soy vendedor y todos mis productos los compro en el Merca. Yo soy Che y todos los productos que uso los compro aquí en el Merca. Merca Santo Domingo, Seguridad Alimentaria. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, se ve toda la felicidad. En cada esquina de esta bella tierra, la soledad grita es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le vamos a dar. En Ban Reservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. ¿Tú sabes cuál es el lado rica de la vida? Tú ver ahora mismo, es disfrutar de todito lo que cocinas, hasta con los ojos. Y cuando lo echas, sale todo del empaque, para que aproveches hasta el último granito. ¡Guau, qué granos! ¡Se acabó la ablandadera! He podido resolver rápido tus comidas, porque esta cajita está hecha para que tú inventes en la cocina sin complicaciones. Es tan seguro que hasta los chiquitos podrán ayudar. Y para rematar, viene con más producto, menos líquido y mantiene ese saborcito único que solo rica sabe dar. Haz fácil tu cocina, con sus nuevos productos de maíz, garbanzos y habichuelas en Tetra Pak. Búscalos en tu punto de venta más cercano, porque la vida es rica. Y ahora, la cocina también. Y ahora, el bateador se prepara, con dos sal. ¿Hola? Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial, y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Google, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos, mercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario. Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. ¡No me digan! ¿Qué implica ser el mejor? Ser el mejor implica esfuerzo, resiliencia, paciencia, resistencia, sacrificio, persistencia. Porque nunca rendirse, es ser el mejor. Haz que este regreso a clases sea el más cool. Plaza Lama, la supertienda. En estos 58 años, hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en ERD. Hemos 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPIMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y estamos junto a ti. La energía del presente y del futuro, la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué pasa con César? ¿Qué pasa con César? ¿Qué pasa con César? Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Me agarraron fuera de cámara. Fuera de cámara y discutiendo. Eso es parte del oficio, ¿no es verdad? Cuando se está grabando o cuando se está haciendo un programa en vivo. Porque César está con cámara y yo estoy con Trump. Yo en ese entierro no tengo beba, no tengo beba en ese entierro. Que no, sí. No, yo trato de darle información a la gente para que todo el mundo elabore sus propias concursiones. Teniendo las informaciones, porque yo creo que esa es la misión de uno, independientemente de que uno quisiese fulano. Hay que darla, sí, no. Yo finalmente, como nosotros no vivimos en Estados Unidos, siempre me voy a inclinar por un gobierno que sea más amistoso con República Dominicana. Ay, sí, pero los demócratas nunca han sido más amistosos. No han maltratado, sí. No han maltratado. Fíjate que ni siquiera nos pusieron embajadores. Por eso digo que... En la embajadora de Trump, la que Trump andó. O sea, nos trató muy bien. Nos trató muy bien. Nos trató muy bien. La familia entera nos trató bien. Ojalá la mandar otra vez y el sube. Ella se siente, bueno, por lo menos por lo que manifiesta, parece que ella realmente se involucró en el nacionalismo, en el país. Y siente algo por el país. Así es. Ella ha vuelto. Nos trató muy bien, esa es la verdad. Tú sabes que aquí ha pasado... Y en los foros internacionales nos trató bien. Nos trató bien. Tú sabes que aquí han pasado por la embajada norteamericana. Yo no tengo, vamos a decir, todos esos conocimientos. Pero han pasado algunos funcionarios. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas el que era el vocero Jeremy Knight? Un muchacho joven, negro, afroamericano. Sí, sí, era muy bueno. Muy bueno. Amigo de todos nosotros, amigo del país. Todos los queríamos... Creo que fue con ella o... No, no, él era demócrata. Y entonces... Ah, bueno, estuvo con... Con el que hacía fiesta en la embajada. Exacto. That's it. Ese mismo. Sí, el que hacía fiesta en la piscina de la embajada. En la piscina de la yuppie. Y que todavía hay uno que se ahogó. Vamos a salir en la foto. En la embajada americana, el que se ahogó en la piscina. ¿Cómo es que se llama? Vamos a salir en la foto con todos los ojos de ñuñi. Entonces... No, pero Jeremy Knight. Mira, yo hablo de Jeremy Knight. Y lo he visto en Puerto Rico. O sea, hemos viajado y él ha estado en Puerto Rico. Lo mandaron al África. También como parte de la embajada en África. Hay que ver por qué que esos funcionarios del Departamento de Estado duran dos años, tres años, máximo cuatro en un país. Y entonces son rotados. No es como aquí. Allá son rotados. Porque los embajadores... Allá hay embajadores de carrera. Pero la gran mayoría son puestos por influencia política. Porque colaboraron, como es el caso de la doña que estuvo aquí. Ah, sí. Que era una colaboradora económica del presidente. Hay una gran parte que son así. Y era de Florida. Sí, ellos son inmobili... Tienen proyectos inmobiliarios en la Florida. Entonces, llegan mediante ese mecanismo. Hay otros que son de carrera. Este chérem es de carrera. Sí, pero los funcionarios que están debajo del ministro de... Vamos a decir, del secretario de Relaciones Eteriores... Cierto, del secretario del Estado. Todos los que están en las embajadas son de carrera. Es decir, llega un embajador y no toca esa gente. Sí. No lo toca porque se tiene un sistema... Mira, ahora mismo la que está en la embajada norteamericana es también una de carrera. O sea, tengo entendido... Fíjate que no... Bueno, los niveles que nosotros nos tratamos no es para tener relaciones con ella. Pero creo que es puertorriqueña, de origen puertorriqueño. No la conoce. Tiene sí... Y según he oído... Tengo muy buenas relaciones en la embajada, pero como todo en la vida... Y generalmente con las potencias son los intereses que es primo. Ah, no. Eso sí es verdad. Entonces, si tú en un momento dado puede servirle a sus intereses, ellos van a mantener una buena comunicación. Sí, pero Jeremy lo que hizo fue como que se aplatanó. Sí, sí, sí. Entonces, no era solamente... Yo digo yo, pero éramos todos los periodistas que él los recibía, nos recibía, hacía conversatorios, pero no de política, sino de cuestiones de lo que fuere. Ojalá lo manden a ese embajador. Es más, yo quería, hasta que lo vichine, miren, una ocasión, y lo vichine lo saben, Juan, debe recordar, Juan, que yo le dije, pero ustedes nosotros podemos tener una persona que nos conoce como país, y que conoce el país, y que puede servir de lobista, vamos a decirlo así, de representante de los intereses de alguna parte, de algún sector del país, atacó hasta eso, dice yo, porque el tipo es lo más agradable del mundo. Yo conozco también un muchacho de descendencia dominicana, que está ahí, que es muy bueno también. Es muy amigo de mi hermana. Acuérdate de Franklin Polanco, amigo de todos nosotros. Muy amigo de mi hermana. Es para ese dominicano, Franklin, un beso y un abrazo. Y Franklin Polanco fue también un amor para todos nosotros. No, aquí, realmente yo lo puedo decir. Bueno, el centro Franklin, cuando inauguraron el centro Franklin, no era por Franklin, no era por Franklin, pero todos creíamos que era por Franklin Polanco, y todavía son las relaciones que todos tenemos, con gente que queremos mucho de la embajada. Yo le puedo dar testimonio, con el tiempo que estuve, vamos a decir, interactuando con funcionarios de la embajada, que la gran mayoría de los que vienen aquí son buenos funcionarios, y tienen buenos deseos hacia el país. Ahora, ese embajador, ese embajador hoy no me gustó a mí, el que vino con su esposo. Sí, hay algunos que son muy radicales y tratan a uno como un país platanero. Ese fue una vez a una cena de San Given, yo lo tengo, lo tengo y lo recorté, porque me dolió mucho, y le dijo a los empresarios dominicanos, a cenar de San Given, ¿Ustedes todos saben quiénes son los corruptos? ¿A quién? Así. No, pero que esa no es la función de un embajador. ¿Qué? Eso no es la función de un embajador. La función de un embajador es mantener buenas relaciones comerciales, diplomáticas, con el país, y sobre todo estar presto siempre para atender la comunidad norteamericana que vive en ese país, como los dominicanos. Hablando de eso ahora, y dando un salto, quería decirte que la situación internacional, por cierto, está un poco peliaguda. Sí, hay focos. Después que el señor Antony Blinken fue a Haití, vino aquí, salió ese lunes siguiente, salió para el Reino Unido. Ya en esta semana, dos días atrás, se fue a Ucrania con el ministro de Relaciones Exteriores, bueno, inglés, no británico, porque inglés es una parte de la Unión, del Reino Unido. Del Reino Unido. Es la parte... Que se han ido... Es los ingleses, abajo, abajo. Que se han ido separando. Sí, bueno. Pero uno tiene la costumbre de decir que es Inglaterra, y no es Inglaterra, Inglaterra es una parte del Reino Unido. No es Reino Unido. Bueno, el caso es que se fue con el secretario de Estado, que es nuevo, un morenazo, mira, ese británico, que se llama... Ahora ganó, ganó, los socialistas ganaron. Ganaron los socialistas, por fin, o... Después de... Los laboristas. Los laboristas, realmente. Los laboristas, realmente. El partido laborista. Sí, el partido laborista. Él se llama David Lame, David Lame, una cosa así, mira, y se fue con Blinken para donde Selenky, a Ucrania. Sí. ¿Qué le está pidiendo Selenky? Hoy en la noticia primera, en toda la prensa, incluso en New York Times, Selenky quiere armas, para poder bombardear misiles y lo que sea, a Rusia en su territorio. Entrar... Lo que ellos han hecho en Kursk, Ucrania, que está en Kursk, que es la parte del Donetsk, esa pedacito, que han entrado a Rusia. La está presentando, Ucrania la está presentando. Ustedes ven que nosotros podemos tener también más fuerza para negociar. Porque en el fondo se dice... No, ellos quieren negociar. Claro. Se dice... Esa guerra, esa guerra ellos... Bueno, ellos prácticamente van a tener que reconstruir el país. El caso es que hoy, 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 está Selenky, pidiendo armas a sus aliados y Putin le dijo, ajá, pues nosotros le vamos a decir a ustedes, si ustedes le dan esas armas a Selenky, a Ucrania, a Selenky, nosotros vamos a considerar... Ni siquiera habló de la OTAN. Habló de... Un completo. Que es la guerra, vamos a tener una guerra, no es contra Ucrania, contra Occidente, contra la OTAN. Sí. Le dijo Putin. Y acaba de sacar seis funcionarios de la embajada de Gran Bretaña en Rusia y los de por todos, los acopan fuera, seis. Hoy está en la prensa, ese es el escándalo. Entonces, dice, mira la información de ahora mismo, la diplomacia en la guerra de Ucrania tiene que ver más con las armas que con las conversaciones de paz. Porque, ¿qué es lo que quiere Selenky? Armas para atacar a Rusia adentro de Rusia. El inconveniente... Y Putin le dijo, si le dan esas armas, consideraremos que Occidente y la OTAN estamos peleando contra Occidente y la OTAN. Sí. Pero el inconveniente que él tiene es que los propios norteamericanos, él le está pidiendo autorización para usar sus armas dentro del territorio. Y ellos no le han conseguido eso porque tampoco quieren remeniar la mata de una potencia que tiene... No, y en medio de este periodo electoral... Que tiene... Que... Que... Que tiene armas nucleares. Entonces, ese ha sido... Yo no creo que los ingleses vayan a autorizar ni vayan a dar almas. Dice... Biden... Ahora el primer ministro inglés, Kemmer Steymer, que es laborista. Sí, el de laborista. Exacto. Los laboristas tenían como el PRD aquí, cuyos cientos años... Que no llegaban. Que no llegaban. Y llegaron, oigan lo que es eso, llegaron con un mensaje que se supone que es un mensaje de la derecha y es de... afrontar el tema migratorio. Sí, señor. Eso fue uno de los temas de ellos. De los temas, sí. Es una cosa insólita, ¿no? Porque... Es que en las semanas pasadas se dieron situaciones muy duras allá, en Londres. La derecha prometió enfrentar el tema migratorio y no hizo nada. Eso está en todas partes, el tema migratorio. Eso es fundamental. Después vamos a ver el tema migratorio con Trump, que tú tienes una posición y yo tengo otra y nos vamos a matar los dos aquí. No vamos a llegar tan lejos. Entonces, la situación es que el primer ministro británico está ahora mismo, acaba de llegar a Washington a hablar con Biden, a discutir. Biden le va a preguntar, dice la información, ¿le mandamos las armas para que ataquen a Rusia o no se la mandamos? Dice que le va a preguntar. Y que lo que diga el ministro inglés, yo no creo, yo creo conocerle un poco la política. Pero eso es lo que dice la información. Le están poniendo la responsabilidad como Biden como buscando una vaina de escape. Es que... Le vamos, con el primer ministro británico, que ya se sentó con Biden, ahora mismo deben estar los dos hablando. ¿Le mandamos esas armas o no le mandamos esas armas? Dice que lo que diga el primer ministro británico, es lo que Biden y Estados Unidos va a hacer. Conociendo un poco la política norteamericana, ¿no? Esos temas, ni siquiera el presidente, esos temas lo maneja el equipo de seguridad nacional. Lo maneja el complejo militar industrial, industrial militar. Pero en estos momentos... El complejo militar industrial, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Lo que pasa es que recuerde, doña, que estamos en un proceso electoral. Exacto. Y no es verdad. No es verdad. No es verdad que los demócratas van a escalar el conflicto en Ucrania. No es verdad. No en medio de un proceso. Yo no sé después, pero antes... Ahora, hasta noviembre... Eso imposible. Yo creo que por eso es que dice que Biden ha puesto en manos que los británicos decidir si mandan o no las armas. No van a decir eso. Y ese británico... Ya el británico dijo antes de coger para dónde Biden. Ya había dicho ayer, Steinmer había dicho, nosotros no le vamos a seguir mandando todas las armas a Selenke. Todo eso que estaba mandando el anterior gobierno. Nosotros no vamos a seguir mandando todas esas armas. O sea, que puede ser que Biden esté buscando este parapeto para no tener que mandarle todo a Selenke. que no le van a... Ahora. Ahora no le van a... Como tú dices. Porque estamos en medio de un proceso electoral y usted se imagina lo que va a representar eso para el pueblo norteamericano que ahora se escale vaya a aumentar. Que le jondeen... Que ya Putin dijo es con la... Que está... Que están acusando a Irán también porque no te creas que se quedaría la cuestión en Europa. ya está diciendo Estados Unidos está diciendo y la Unión Europea nuevas sanciones ahora ayer para Irán porque Irán le está suministrando las armas a Rusia y con eso es que Rusia está atacando entonces a Ucrania. Se está extendiendo el problema ya a Medio Oriente porque es que el complejo es en mi posición el complejo industrial militar de Estados Unidos necesita armar todas las guerras del mundo para ganar cuartos no es otra cosa no es ganar la guerra en Afganistán salieron huyendo en Vietnam también no importa pero se hacen millonarios que dicho sea de paso y para finalizar nuestro queridísimo Lloyd Austin un Fert Fert de tercero mire como se pronuncia Fert un negrazo de este tamaño mira que parece de Samaná Lloyd Austin que es el secretario de defensa de los Estados Unidos es socio de una empresa que fabrica misiles bombas drones del complejo industrial eso entra en conflicto el secretario de defensa de Estados Unidos Lloyd Austin Fert que no debiera ser porque eso pero los republicanos lo apoyaron casi 90 votos de los 100 sacó sí porque tú sabes que pero yo le voy a a refrescar la memoria para ayudarla en ese tema realmente para mí creo que y ahí Trump lo ha señalado en varias ocasiones creo que el gobierno de Obama el último cometió un error recuérdense que ellos le tenían el dinero no dinero porque ellos no devolvieron dinero de Estados Unidos ellos devolvieron dinero que estaba congelado en diferentes bancos del mundo de Rusia no de Irán de los iraníes también 750 billones de dólares a tuve esa yo no la sabía a devolverle todo ese dinero lo que dice Trump tiene sentido ahora lo están utilizando ese dinero para armar a Jamás armar al otro armar el otro y armar el otro porque le dieron todo ese dinero que no lo tenían porque estaban congelados se lo devolvieron a los iraníes se lo devolvieron en una negociación que hizo Barack Obama para que ellos pararan la construcción ahora que estoy entendiendo la construcción de su programa nuclear nuclear si porque con las vainas nucleares ellos tenían problemas de que si la cantidad de un daño no que si y había sanciones en bancos y entonces Barack Obama hizo las negociaciones hizo las negociaciones y le devolvió no dinero norteamericano dinero de ellos pero son 770 millones porque a los rusos también le congelaron ellos le tienen congelado y se lo ya se lo mandaron Ucrania usa ese dinero ruso úsalo la unión europea lo que ellos están planteando es usar ese dinero en la reconstrucción de Ucrania pero Ucrania lo que está buscando una salida para negociar territorio por eso es que se metió en Kursk adentro de Rusia para tener fuerza para negociar y sepa que nosotros somos fuertes también lo que tú me estabas diciendo ellos quieren negociar porque ellos no resisten pero yo creo que ahora y se va a negociar pero no pero no se va ahora hasta noviembre no no hasta que no pase hasta que no pasen las elecciones de Estados Unidos no va a haber negociación en ninguno de los conflictos que están abiertos no hay llámese jamás y Israel y llámese este conflicto el de Israel Netanyahu tiene una posición y no voy a escuchar ah no Netanyahu no oye a nadie tú sabes como que él dice Netanyahu me se importa me se importa lo que diga Biden me se importa lo que digan todos ustedes voy a seguir bombardeando ahora está se va a meter en el Líbano dice que ya va a bombardear el Líbano porque se volate en la parte de azul del Líbano tirando entonces él va para el Líbano ya lo digo pero que te tienes que salir del corredor Filadelfia el corredor Filadelfia es un disparate eso es una excusa para seguir el conflicto eso no tiene entre Egipto y Jamás y Gaza eso no tiene no tiene un corredor incidencia en la seguridad de Israel todo eso eso lo han dicho todos los analistas de seguridad han dicho eso ahora que pasa con Natania que guardando la distancia usted lo puede comparar un poquito en términos de 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 cómo están políticamente con Maduro Maduro no quiere soltarle el poder porque sabe que lo van a aniquilar este no quiere soltarle el poder porque sabe que va preso es preso que va por Fuyero que era y cogió cuarto y de todo es preso que no va a Natania él la va a mantener ojalá lo metan a los dos en la misma casa a Maduro y a Natania él va a mantener ese conflicto porque lo mantiene en el poder es cierto es cierto es cierto porque inmediatamente se llega a una negociación de terminar el conflicto ya vuelve entonces la política interna la política interna y entonces él tiene que retomar todas esas acusaciones que él tiene ay si y por eso es que él no va a ceder ni a los norteamericanos ni a nadie no ese no es a nadie es su jondeale todo eso es su pellejo que está en juego acaban de matar ayer mataron ayer antien mataron seis funcionarios palestinos de Naciones Unidas están Naciones Unidas dando gritos en un en una escuela que la se porque ahí se meten los terroristas el que se le ha ido la mano no 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 eso es eso es netanyajo tú eres hitler hitler es lo que tú eres hitler es para sencillamente evaporar lo que significa palestina y ya no quiere nada en los tribunales internacionales está condenado si ya lo están juzgando yo no sé si ya hay una condena en contra si el tribunal ya lo condenaron por de 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 las naciones este que usted la haya la condenada el tribunal internacional la corte internacional la corte internacional porque prácticamente ha destruido todo un país eso es para desaparecer como digo eso es sencillamente como se dice con los judíos lo que hicieron un genocidio bueno los judíos fue tiene otro calificativo lo que pasó en esa época tiene el holocausto el holocausto el holocausto esto es un holocausto esto es más o menos esto es peor pero peor todavía peor en prisión y estos son que lo están con un vaso niño de todo de parramado si yo creo que ahí quiero que nosotros vamos a hacer la pausa pero me está diciendo este que está ahí ¿qué fue lo que tú me mandaste en tiktok? ¿qué fue lo que tú me mandaste? este me vive mandando cosas pero son buenas ¿qué fue lo que tú me mandaste? es fanático de tiktok de tiktok a este que yo le digo tiktok los haitianos nos tienen desacreditados yo tengo yo tengo por lo menos César como 20 videos que me lo han mandado uno tras otro acabando con este país todos diciéndonos y los dominicanos ay señores miren Verón el hospital de Verón no hay un dominicano jullendo los haitianos por todos lados en toda esa zona negociando que la calle son de ellos que son de ellos las escuelas llenas en Dajabón van los bellos con su uniformito cruzan el puente en Dajabón en Elías Piña ya me la mandaste la de Elías Piña el de Elías Piña las escuelas también colapsaron para nosotros aunque las autoridades han querido negarnos lo que Trump decía en el creo que se fue un poco aunque fuera verdad él no debía de haber dicho eso el que dijo lo de los perros y los gatos pero la verdad es que pero la verdad es que Springfield tiene 58 mil habitantes y le han metido 20 mil 20 mil le están metiendo casi el 30 y pico yo puse ayer el video que me han mandado porque ellos están diciendo porque es verdad pero señores es que es verdad que los haitianos comen y aquí también me dijo un muchacho ahí en Sorda nosotros hacemos los crios de gatos también digo yo es verdad si pero claro los dominicanos también los dominicanos hacen los crios de gatos y comen gatos pero que nosotros sabemos porque nosotros conocemos mejor que cualquiera la situación que está pasando en Haití y lo que hemos vivido con con la cultura con la cultura no digo yo gato hablando de eso ratones que haya con esas hambre que haya hacerlo después de la pausa o antes hablando de la visita de Blinken aquí tuve la oportunidad creo que él no trató bien hasta ahora lo que ha salido lo que ha salido lo que pasó y el presidente es muy preciso también nosotros la misma posición del presidente nosotros no podemos ser la solución Haití y la seguridad no es eso es lo que yo tengo que defender bien presidente y Blinken lo dijo en que la verdad que nosotros estamos cargando con una calia económica fuerte pero tuve la oportunidad de verle en la BBC de Londres una reportera una periodista que acompañó a Blinken parece que ya iba otra vez iba para Inglaterra ah se iba para allá con él ella era una reportera que vino en el avión con Blinken llegó a porque esos secretarios andan con la prensa claro no es que no pueden inventar no pueden inventar un loco que vaya a salir y ella decía que cuando llegaron a Haití realmente no tuvieron la posibilidad de ver muchas cosas porque primero por las condiciones que se daba en las calles y que fueron del aeropuerto a la embajada que ella no podía dar muchas informaciones pero si ella notó algo importante dijo ella de que cuando venían en el avión si volar de Haití a República Dominicana era una cosa como que increíble ella decía usted pasa de un país devastado a un país verde totalmente con altas edificaciones con una economía con la mejor economía del Caribe y entonces la migración haitiana está cargando fuertemente el presupuesto de salud y de educación es decir que por lo menos de esa visita nos llevamos por lo menos una periodista se llevó una imagen de la realidad que está pasando ahí me encontré revisando todos los papeles que yo tengo son demasiados de Susana Antonio entonces Vargas Llosa cuando notaba Vargas Llosa ese bandido Mario Vargas Llosa cuando dijo que nos acusó de racista el hijo y él que hubo que sacar al hijo de aquí que nos acusaron de racista digo yo pero uno si ha pasado cosas en este país si hemos pasado por eso me sorprendió mucho porque en Inglaterra que es una potencia también en esos países Inglaterra Francia Estados Unidos Canadá se ha vendido una imagen de que nosotros somos lo malo de la película nosotros somos los culpables de la desgracia de Haití entonces ella ponía que por cierto ya van tres tú sabes lo que es acabando de hacer ese consejo presidencial de transición y ya hay tres acusados de ladrones de sobornar no ladrones sobornar ella puso ella puso un ejemplo de que agarraron a un funcionario cogiéndose el dinero y él decía que él entendía que eso que eso fue que él fue que para eso fue que lo pusieron ahí ese es de los funcionarios haitianos de los haitianos en lo que ella pudo que él pensaba que eso era lo natural que era lo normal como estos tres estos tres que dijo uno fue uno de ellos fue embajador aquí ese es el problema Agostín Agostín fue embajador aquí que ellos no van a salir por eso porque ellos creen ya demarataron el consejo presidencial lo natural cuando te ponen un cargo es que tú te cojas el dinero que te mandan señores vamos a hacer una la segunda pausa y retornamos en breve en idopril velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la ley 397-19 beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado idopril salud y seguridad laboral responsabilidad de todos para más información accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento por eso es que a cada taza de café santo domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro que nos salen en cada esquina de esta tierra en el crecimiento de nuestra gente de nuestra gente comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos el ministerio de los dominicanos de los dominicanos de los dominicanos ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19 mil millones de pesos con fondos del banco interamericano de desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la unidad ejecutora de proyectos financiados con recursos externos cerca de 2 mil kilómetros de construcción de carreteras rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro del ITNE Ascensión Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cercano a la gente ¿Tú sabes cuál es el lado rica de la vida? ¿Tú ver ahora mismo? Es disfrutar de todito lo que cocinas hasta con los ojos y cuando lo echas sale todo del empaque para que aproveches hasta el último granito ¡Wow! ¡Qué granos! ¡Se acabó la blandadera! He podido resolver rápido tus comidas porque esta cajita está hecha para que te inventes en la cocina sin complicaciones es tan seguro que hasta los chiquitos podrán ayudar y para rematar viene con más producto menos líquido y mantiene ese saborcito único que solo rica sabe dar Haz fácil tu cocina con sus nuevos productos de maíz garbanzos y habichuelas en Tetra Pak búscalas en tu punto de venta más cercano porque la vida es rica y ahora la cocina también última tecnología en ahorro de energía comodidad y belleza mejor distribución y mayor capacidad 18 pies side by side sistema de enfriamiento multi airflow para mantener tus alimentos más frescos durante mayor tiempo en estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias forjadores del comercio e impulsadores de la MIPIMES somos el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES y estamos junto a ti y ahora el bateador se prepara con dos aos hola hola me habla el señor González ajá le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Google la cual tiene infinitos beneficios entre ellos descuentos mercados salones de belleza farmacias y acumula puntos para viajar extranjero incluso a la luna hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas a través de la aplicación de ProUsuario ahora puede solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras descarga la app en Google Play y App Store solo tiene que indicarme donde le enviamos el plástico de su tarjeta no me diga la energía del presente y del futuro la generamos juntos energías que mueven los sueños y el progreso de la gente cuidar del planeta proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental por eso aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo AES Dominicana acelerando el futuro de la energía juntos si de algo saben las abejas es de flores hay de todo tipo y para todos los momentos lo importante no es solo su color tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una y para esos sentimientos trabajan igual que el Banco Central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana trabajando por una estabilidad que se siente gracias por continuar con nosotros bueno seguimos doña con las noticias nacionales ahora vamos a hablar lo de Trump a Trump Trump dijo que no volvía a otro debate la gente está diciendo que está huyendo pero yo creo que Trump no tiene que ir porque eso fue una trampa que le hicieron a Trump no él va a ser en Fox no dijo que no ni en Fox no bueno lo que yo estuve escuchando ayer uno una persona que lo conoce muy bien y dice que no descarten que él que él diga que sí a un próximo debate porque es verdad la política es dinámica si las encuestas se ponen un poco difícil entonces va a tener va a tener que ir todavía el día de hoy nadie puede darse ganador de las elecciones de las elecciones y no solo eso sino que el Washington Post y lo tengo en el Washington Post salió las encuestas no es ganó Kamala sí bien pero no en el aspecto de la economía Trump sacó mejor puntuación que ella en el aspecto de la migración Trump sacó mejor puntuación que ella o sea que hay una serie de cuestiones pero por eso es que los los asesores no pero es que los de Kamala lo acabó ganó otro gol lo que pasa es que él no aprovechó los momentos y las oportunidades pero precisamente él cogió la carnada mordió la carnada olvídense de lo personal yo voy a mi política así mismo si él hubiese hecho eso que ella diga lo que quiera lo que quiera yo me voy pero él dijo al final algo que debió de haberlo hecho de un principio pero porque todo lo que tú estás prometiendo no lo hiciste en estos cuatro años pero lo dijo al final ya depidiendo el programa de entrada esa debió haber sido su y no dejarse provocar y se dejó provocar entonces ya le sacó provecho esto va a ser histórico o sea esta discusión la de Biden va a ser histórica por lo que pasó pero esta va a ser histórica como fue la de Nixon con Kennedy han habido algunos debates que han vamos a decir han cambiado la dirección de unas elecciones la de Nixon fue una que estaba temblando y también la de Carter con Reagan recuerden que Reagan era un actor que la gente no creía mucho en él y él le tomó una frase cuando le preguntaron porque él quería el empleo de Carter los entrevistadores y él dice yo no quiero el empleo de Carter yo quiero ser presidente de Estados Unidos lo desarmó le dijo tú no eres presidente tú no eres nada entonces hay frases en esos debates que se quedan y la de Clinton que el asesor de Clinton le dijo es la economía estúpido esa frase es la economía estúpido son frases que se quedan en el tiempo entonces eso hizo que la gente entonces mirara hacia arriba que era un gobernador de California de un estado demócrata y del cine no confiaban mucho en los actores de California los otros estados sí, sí, sí ahora están los dos en los swing en los estados eso es en los estados bisagra que son siete el problema yo lo he explicado varias ocasiones aquí que el sistema ya no nada tiene que ver con el voto popular nada el sistema ya está estructurado para que menos de doscientas mil personas puedan decidir las elecciones oigan eso porque son los colegios electorales los representantes de los colegios electorales lo que deciden por diez mil votos ocho mil votos veinte mil votos entonces usted suma cinco estados de diez mil votos son cincuenta mil votos por encima de la diferencia en el colegio electoral en el colegio electoral aunque usted en California saque tres millones tres millones sí señor ¿cómo le pasó a Hillary? Hillary le ganó en el voto popular y Trump ganó en los colegios ese es el sistema que le permite por ejemplo de entrada ahora Trump tiene creo que son doscientos dieciséis colegios votos electorales ya porque todo el mundo sabe lo que va a pasar sí y ella tiene como doscientos veinticuatro creo que doscientos veintidós o doscientos veintiocho que todo el mundo sabe que son de ella entonces ¿cuáles son los votos que quedan? los de esos siete estados que son los bisagras que pueden irse para un lado algunos con pocos votos electorales otros como ¿por qué Pensilvania es la manzana más deseada? porque tiene dieciocho votos electorales mira César antes de que terminemos el programa yo quiero decirte que el lunes yo recibí aquí a don Sócrates el martes el martes ¿verdad? fue el martes del mercado y entre las cosas que hablamos que me encantó la entrevista porque la verdad es que oye lo primero para mí no quiero dejar de decirlo hay que sacar el mercado de las pulgas de ahí hay que sacar el mercado de pulga el mercado de las pulgas de ahí de mercado hay que sacarlo atención es agricultura el convenio que se hizo fue con la alcaldía y con agricultura porque el mercado depende de agricultura no puede firmar esos acuerdos le dejan un basurero es que no pueden contaminar los alimentos esa portería que es el mercado de las pulgas no pueden seguir contaminando esa vaina los domingos y di que eso es un maldito desastre voy a decir algo tú sabes cómo hacían sus evacuaciones en fundita y las ondeaban si tú entiendes hasta eso están perjudicando el mercado no puede seguir el mercado de las pulgas ha logrado mantener la higiene la higiene a base mantener el mercado porque antes lo tenían mucho más cerca del mercado ahora lo ubicaron más lejos entonces no está muy consciente de controlar eso los domingos lo más que se pueda para no que no llegue él dice no hay que vayan a verlo para que ustedes vean la limpieza pero es a base carajo ¿te entiendes? de controlar esa vaina que tienen que sacar el mercado de las pulgas yo no se pongan donde le dé su maldita gana pero no hay pero tenía un desastre ahí eso es una eso es una sucieza ese mercado de las pulgas es una sucieza lo que trae son todas esas pacas no compren no compren pacas vienen enfermedades en las pacas contaminadas no compren pacas carajo mejor ahorren carajo ahora usted se va a comprar dos pantalones cómprese uno en una tienda en una tienda que no vengan en esa pacas porque vienen los piojos la vaina de todo la vaina que pica usted tiene la suerte de quizá no le lleguen lo que le venden pero también puede tener la mala suerte de comprar ropa contaminada así mismo contaminada esas son ayudas que le dan los países a Haití y son tan hijos de su madrecita santísima esos jodidos haitianos y estos dominicanos que esa ayuda al pueblo haitiano la venden hasta eso y esa es la pacas que usted compra ayuda al pueblo haitiano de esas iglesias internacionales lamentablemente carajo coño que aquí debería estar prohibido pasar esas marditas pacas coño por la frontera aquí también aquí hemos permitido también si hombre demasiado vaina que hemos permitido con la vaina de Haití ahí agarraron salió hoy un autobús lleno de haitianos pero yo tengo la información parada de concho y parada de motoristas que son totalmente vete vete a Juan Bosch sin pero sin licencia sin nada ilegales como el intran permite eso carajo y dije sé porque no es ni siquiera porque sean haitianos cualquiera que vaya a transportar personas tiene que tener una identificación tiene que tener una licencia no puede ser así al azar a lo loco porque nosotros somos un país organizado o eso es lo que vendemos que tenemos instituciones oye esto esto me lo están mandando mire la mira ven por aquí ticto mira ese es el autobús que agarraron con los haitianos salió en el listín un autobús un autobús lleno de haitianos con destino a Santo Domingo detenido en Valverde ya había pasado ¿y cómo es el autobús? ¿quién es el dueño del autobús? porque vienen dos ondas civic blancas adelante dos ondas civic blancas que son los que pagan los cuartos para poder entrar míralo aquí dos ondas civic blancas iguales son las que se encargan de franquear el objetivo de los chequeos militares atención al secretario de la Fuerza Armada dos ondas civic blancas son las que pagan el franqueo a los militares coño la guardia por lo menos ahora lo destruyó pero ¿cuánto han pasado? ¿cuánto han pasado? es decir ¿cómo se estaciona un minibú? exacto eso llama la atención pero señores solamente nos retan darle la gracia invitarle a que esté con nosotros el lunes de una a dos de la tarde en su programa la hora de consuelo buen fin de semana y buen provecho y llama a café santo domingo al grupo ya provee las habichuelas de rica maravillosas ricas de verdad vaya a buscarle los supermercados que ya están habichuelas ricas buenísimas vámonos césar suárez júnior presenta por primera vez en república dominicana carmina burana la fula del baus carmina burana un espectáculo sensorial musical teatral y enérgico con una puesta en escena espectacular e impactante más de 50 artistas en escena orquesta en vivo realizando su tour mundial por Asia Europa y América presentándose en los teatros de mayor prestigio en el mundo visto por millones de espectadores carmina burana viernes 1 de noviembre teatro nacional 8.30 de la noche vive la experiencia carmina burana el espectáculo boletas a la venta ya información 8.09 2.27 13.44 invitan César Suárez júnior presenta luego de su gran éxito a petición nueva función los reyes del humor los talentosos y carismáticos Raymond y Miguel aquí está la pámpara de la bobea Raymond y Miguel presentando su espectáculo 30 aniversario aquí se vale soñar con una producción espectacular y divertida dirección artística Wabi Jaques ¿paca? ¿cuál es el mío? Raymond y Miguel nueva función sábado 14 de septiembre teatro nacional 8.30